Un total de cuatro unidades de servicio de transporte público que prestan servicio en las diferentes rutas de Mérida y su zona metropolitana fueron multadas y dos más retenidas por no cumplir con las medidas sanitarias dispuestas para evitar el contagio del coronavirus y presentar sobrecubo durante su trayecto, informó el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial. En el corte vespertino de la jornada de este sábado, el Instituto indicó que como resultado del operativo coordinado que implementa la Secretaría de Seguridad Pública, se sancionaron con multa a tres van y un camión, mientras que se retuvo y fueron enviados al depósito vehicular una van y un camión. Hay que recordar que ambas dependencias instalaron retenes en los cuatro puntos cardinales de la ciudad y paraderos del centro meridiano para verificar que las unidades que cumplen las diversas rutas dentro de la capital yucateca y la zona metropolitana mantengan los debidos lineamientos de salud. De lo contrario, de acuerdo con la ley de transporte, podrán ser acreedores de multas de 25 a 100 UMAS por no cumplir con las disposiciones señaladas por los inspectores de transporte, por poner en riesgo la seguridad de los pasajeros o por sobrecupo, además de que se les retienen las unidades. Notivision